El menú de hoy es traído a usted por quesos neris. Como que para que huele rico y se sientan en paz, ponen una cacerolita en casita, pongan un poquito de canela y dejan ahí que se vaya... Digan, nada más ten cuidado, ¿no? Que no se va a consumir demasiado. O comprense una velita de canela y ténganla en casa porque es delicioso. Por ejemplo, de repente, yo me voy a comprar unas velas que entres a la casa y huele a pie de manzana. Entonces, cuando entres, huele a pie de manzana. Entonces, toda la casa, bueno, todo el departamento, se huele toda su casita, se huele a pie de manzana. Entonces, imagínese qué rico llegar así todos los días con ese olorcito que te da traje después de llevar el trabajo. Después de estar pesado así todo el día batallando y demás, qué mejor que llegar a tu casita y estar a gusto. Y ahorita, por ejemplo, ahorita que huele a la canelita, ¿por qué huele a canela? Porque estoy cociendo, estoy cociendo mi calabaza en lo que es agua con un poquito de azúcar, sal y canela. Entonces, le va a aportar cierto sabor. Los sopes son, no quiero decirle extraños, ¿por qué no? Pero simplemente no son comunes, ¿ok? Porque vamos a utilizar cebolla, vamos a utilizar calabaza, chorizo, comino, canela, un poquito de chile de árbol, quesos de diferentes tipos. Obviamente tiene que ser meris. Y, bueno, y al final una salsita o un puré de calabaza en lo que es la parte de arriba del sope. Entonces, lo que tenemos aquí es, bueno, tengo un sartén de este lado. La calabaza, bueno, se lo voy a mover un poquitín, porque si no, no vamos a, no sé si alcanzan a ver ahí. En esto lo único que voy a hacer es ponerle cebollita. Cebolla, 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 cebolla. Bueno, vamos a poner mi calabaza. La calabaza ya está blanqueada. Que es blanqueada, la pasé por temperatura nada más, por agua hirviendo, pa, la sumergí. En cuanto rompe árbol otra vez, pum, la retiro. Eso es blanquear, le estamos dando una precocción, se podría decir, a lo que es la calabaza, para que no va a quedar tan durita, ¿ok? Sí tiene que quedar tierna, tiene que quedar, bueno, tiene que quedar al dente. Un tanto duro y un tantito tierno, ¿ok? Que no se les deshaga tampoco, pero que tampoco cuando la muerda se le vaya a caer el viento. En este caso, el olor es delicioso, ¿eh? Y aparte es una combinación, va a quedar, ahorita me estaba preguntando, Crisén, que si va a quedar como medio dulcesón. Va a quedar muy especiado. La canela, quieran o no, ayuda a que quede súper, súper especiado nuestro producto. El chorizo, vamos a agregarle poquito chorizo, no queremos ponerle mucho, porque si no vamos a matar todo el sabor de la calabaza. O sea, a pesar de que el sabor de la calabaza, la verdad, es muy neutro, o sea, es muy suavecito, lo que es el choricín, pues sí, le va a matar mucho. Entonces, hay que utilizar poquito, le vamos a dar un poco de color nada más, no queremos ponerle tanto. Chorizo, el que ustedes quieran. A mí me gusta que quede más entero, la verdad, el chorizo, pero bueno, el que venden en el súper o en la tienda, es más molidón. A mí me gusta que tenga más cuerpo. Había uno que, ya sean riquísimos, que lástima que ya cerraron, no sé qué habrá pasado, uno también se lo que era Angelito, amigo de la familia de toda la vida. Siempre habíamos ido a comprar ahí, estaba ahí por la Gabilondo, ya no sé qué pasó con la tiendita. Era una cadenita muy, muy suave, ahí de unos, de un animalito. Un chorizo. Pero ya cerraron, creo, entonces ya no sé dónde comprar un chorizo. Entonces, ahorita, honestamente, un chorizo bueno, ahí se me pueden echar el dato por Facebook, en Chef Giovanni, si me pueden echar un dato de dónde comprar un buen chorizo bien hecho y rico. Se los agradezco bastante. Entonces, tengo el choricito acá de este lado. En el otro sartén tengo aceite nada más. ¿Para qué? Para ferir nuestros sopes. La masita del sope, honestamente, y ustedes saben cómo soy. A mí, pues entre menos te complique la vida, mejor, ¿no? Entonces, si los quieren comprar, perfecto. Si los quieren hacer, qué mejor. Yo, honestamente, los compré. Así como vienen, ustedes los pueden hacer, los pueden pellizcar, los pueden ir armando con la masita que ustedes quieran. Pueden comprar más ahí en el centro o en la tortillería de su casa o en la esquina de su casa o algo por encima. Y créanme, les va a quedar igual de rico. O sea, va a estar riquísimo. Simplemente que a veces no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero, entonces, si los podemos comprar ya hechos, también se vale, no pasa nada. Van a quedar igual de ricos porque aquí lo más importante en la cocina, ya saben qué es. Que es el amor. ¿Qué? El amor es lo más rico. Por ejemplo, los... Yo también, chucas. Es chucas que me quieren. En la cocina. Entonces, otra cosa que también es muy importante y que lo están viendo acá al ladito de mí, son los quesos. Son los quesos, son los quesos, son deliciosos. Ya los he utilizado durante bastante tiempo. La verdad que tenemos un buen tiempo haciendo estas recetas. Y ustedes pueden, en esta ocasión, ser partícipes y formar parte de tanto de este programa como del producto de Queso Neris. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es grabarte. Tienes que grabar. Así, vas a agarrar la camarita, vas a grabarte haciendo la mejor receta que tengas, utilizando los productos Queso Neris. Donde nos vas a explicar cómo hacer la receta, cómo va el proceso, cuándo utiliza el Queso Neris. Explicándonos lo rico que son los Queso Neris. Y lo único que tienes que hacer es subirlos a videoneris.com. Ahí lo están viendo abajo de la pantalla. Videoneris.com. Ahí lo tienen que mandar. Tienen que subirlo. Va a haber tres afortunados ganadores. El primer lugar es el que va a venir aquí con nosotros a cocinar. Va a estar formando parte de este programa durante un día. Va a hacer la receta que haya grabado. Los otros dos lugares van a llevarse fabulosos productos de Queso Neris. La verdad son riquísimos. Entonces es un gran premio. Y lo único que tienen que hacer aparte de eso, aparte de subirlo, tienen que invitar a todos sus amigos, conocidos y demás a que se metan a la página de Facebook de Queso Neris. Ahí van a darle, que le den like al video de ustedes, bueno a su video. Y el que tenga mayor, el que tenga más likes es el que va a ganar. ¿Ok? El que tenga más likes es el video que va a ganar. Entonces es la persona que va a venir aquí a visitarnos, a formar parte de este fabuloso, la verdad, programa rico, saludable. Lo único que estoy haciendo de este lado. Ah, perdón, yo no sabía. ¿Cómo están? Es que a mí me gusta la parte de todas partes. Entonces lo único que estamos haciendo es esto, cocinando aquí esta parte. Calvaza, choricito, cebolla, un poquito de ajo nada más. El ajo se lo voy a agregar hasta el final porque si no lo hace quemar. Salúdame. ¿Qué onda, compa, chef? Y a Jovani le gustaba, le gustaba cocinar. A Jovani le gustaba el ganar también. ¡Qué bonito, qué bonito! Y además déjame decir una cosa, huele, huele. Le gustaría estar aquí, señora. Yo sé que sí le gustaría estar aquí. Por eso tiene que grabar su video de que es un edis, subirlo y para que venga. Imagínese, señora usted, recién levantada, con los chinos todavía así, esos naturales que le quedan en la mañana, bailando con nosotros el Gundam Style, con los tubos bien puestos y el mandil. ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Ves? Estaría bien, ¿no? La señora, así, el almohadazo, perfecto, bonito y la delendo. La señora, así con el pelo parado, así con el plano de este lado. A mí ya no me pasa eso, la verdad, a mí la ventaja, ya no necesito ni peinarme ni nada. He hecho, lo estaba comentando con mi papá el día de hoy, que agarra y... Las ventajas, ¿no? Sí, las ventajas, por ejemplo, estaba lloviendo. Ahí en su casa, todavía se iba lloviendo, aquí ya estaba solecito, pero ya se iba lloviendo, entonces se le iba en palio. O sea, es que algo suave de no tener pelo o cabello es que no te despeinas. Y te ahorras una de la nota, ¿eh? Con la lluvia vas caminando y tienes que poco a cariás y me mojó el pelo y dices, no, no vas corriendo nada más y al final haces así. Y listo. Y se enchan, se acabó. Traes un trapito en el carro, lo dices, ¿no? No, ser almohadazos. No, ser almohadazos. No, ser almohadazos. No, ser almohadazos. Molinos y que no sé qué. Nada, nada. Nada, nada. Ahora es un ventajón. ¿De qué? ¿De qué? ¿De olimpio, pulcro. ¿Pulcro, exacto? Pero con mi hermano. ¿Más alto? No, está bien, ¿no? Pues gracias por lo que me toca. ¿Más alto? Fíjate, y yo ni siquiera parándome el cabellito me veo más alto. Pero tú sí te puedes ver unos 10 centímetros, ¿eh? Nada más, pero sí. De puntirris, qué rollo, ¿eh? Bueno, pues, Vani, ¿cómo vamos? La receta, la presentación al rato. Lo único que tengo que hacer después de esto es poner mis sopecines en el lado del aceituco. ¿La calabaza qué rollo? ¿La calabaza? La calabaza ahorita lo voy a licuar. Estoy esperando que se termine de cocinar bien. ¿Cómo sabemos cuando se termine de cocinar bien? Porque se hago ahí. Sí, la vamos a hacer puré, ¿eh? Eso no importa, la vamos a hacer puré. Entonces, se puede cocinar, además. La parte más dura va a ser la parte externa, entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que checar esa parte. Lo voy a pasar al licuador nada más y la presentación. Agua con canela y un poquito de aceite. Agua con canela, ya está. Loricú o salsa, le pongo frijoles a los sopes, la carnita arriba y ya es todo. Ya, bye. No parlo hasta el lado.